Ser mujer negra, ser mujer negra, como que no, no es para mí, es ser mujer afrocolombiana, afrodescendiente. Si tú me hablas del tema de reivindicación de derechos, del tema de enfoque diferencial, de que yo tengo unos derechos iguales a otros grupos étnicos, pues me dicen, ah no, yo me exijo y me autorreconozco como negra, ya lo llevo a la parte política. ¿Qué pasa con nosotros? El autorreconocernos, es saber si realmente yo soy totalmente afro, si soy totalmente negra, para mí negra es la palabra que nos pusieron para esclavizarnos, colonizarnos, olvidar una identidad y ya. Ser mujer negra me limita, es decir, ella es un color y ya. He pensado que realmente me autorreconozco como mujer afrocolombiana. A veces me toca un poquito la palabra negra, porque también suena, como la forma que lo dicen, también es fuerte, ¿sí? A veces muchas veces lo siento que lo hacen es por lastimar, por herir. Si usted no me conoce, dígame señora, señorita, jovencita y hasta ahí. Muchas veces se ve que las mismas afros se burlan de uno por el cabello, llevarlo natural. Mi pelo para mí significa una cantidad de cosas. Mi cabello yo le pongo color, le pongo textura, le pongo formas de como peinarme, yo quiero verme más glamurosa, entonces hago unos peinados que se vean así estrafalarios. No solo quiero verlo con color, entonces me hago trenzas de muchos colores, verde, amarillo, rojo. Quiero verme natural, mi afro también y ya. También tuve un tiempo donde me alicé, pero pues obviamente cuando me alicé ya dije, no, no me siento como, duré dos días con el cabello alisado, dije, me hago trenzas. A veces la gente cuando me ve con el cabello me dice como que, wow, tu cabello representa poder afro y no sé qué. Y yo, ah, genial, sí, chévere. Pero es más de quién soy yo, ¿sí? Buscar primero lo que yo soy por dentro para después poderlo complementar con la sociedad y con los demás. Marca una diferencia y eso es lo que más me agrada, porque mi cabello permite hacerme cualquier cosa. O sea, nada, yo a mi cabello le hago de todo lo que yo quiero, pero siempre y cuando lo mantenga natural. Nada de químicos, nada de alisadas, nada de extensiones, pues, que me hagan ver igual a los demás, ¿no? Que a veces también no lleva el afro, entonces se pone el gorrito. O, ay, es que me voy a ir a peinar, entonces no quiero que me den el afro, entonces me pongo, no, nada, nada. Mi cabello como está, así como me levanto, solamente me lo acomodo y salgo. Y que la gente vea quién soy yo.